Música Precisamente ahora que tu ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer ya Mienteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso que parezca de amor He necesito quererte Pablo no Música No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de mi, de ti, de ayer Música Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Mienteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpado no ¡Gracias!